Exclusivas, diversión, polémica y mucho más EnShock. Hola, ¿qué tal amigos de EnShock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en Productora 69 como todos los días. Y estoy el día de hoy acompañado de Felipe Cruz, el Filip. ¿Cómo estás mi Filip? Muy bien, mi George. Muchas gracias. Qué bueno, contentito te ves. Así es, así es. Siempre tan alegre. Tan sonriente. Si me vieran el resto del día. Oigan, pues el día de hoy vamos a tener un programa un poquito diferente. Y diferente básicamente porque no vamos a hablar tanto de espectáculos. Sin embargo, vamos a hablar de un tema muy, muy interesante y muy importante. ¿Qué tiene que ver y qué ha pasado en algunos casos que tienen que ver con farándula? ¿Pero a qué me refiero? Bueno, me refiero a que fíjense que a través de mi mail el mail que manejamos para el programa, que es el de contacto arroba productora 69 punto com. Recibimos un mensaje de parte de una persona que se llama Alejandra Guerra. Ella nos escribió desde Chile y le agradecemos mucho por haberlo hecho. Pero quiero decirles que en esta ocasión nos escribió, además de para saludarnos, bueno, para pedirnos apoyo social para que hiciéramos pública esta información que les vamos a contar. Y que la verdad es que queremos hacerlo porque es muy, muy, muy importante. Y creo que es una situación muy difícil la que está pasando Alejandra y su esposo. Entonces, lo vamos a comentar aquí y esperemos que de alguna manera, pues, ayude, ayude a que resuelvan su problema. Te voy a contar un poquito, Filip, cómo está la situación. Fíjate. Alejandra Guerra y su esposo tienen un bebé, un niñito de cuatro años, este, muy chiquito, muy bonito. Tienen realmente poco de casados, alrededor de cinco años y resulta con que, este, todo en ellos estaba, estaba muy bien. Estaban felices, tranquilos. Un matrimonio. Un matrimonio normal allá en Santiago de Chile. Bueno, ellos viven, según me contó, a las afueras de Chile. En Santiago vive la familia de ella y resulta con que hace poquitito se casa su hermana, ¿no? Se casa con su novio, obviamente. Y, este, y ya, bueno, pues, llevan una relación normal, ya sabes, cuñados y con cuños y todo, todo normal. El caso es de que un día, este, no, no entremos en detalles, no sé cómo se dio la situación, pero el caso es de que el esposo de su hermana, es decir, su cuñado, el tipejo, pues, decide violar a esta mujer. Alejandra Guerra, la viola y, además, de, de la agresión que ya era de por sí la violación, le muerde los pezones y se los arranca. ¡Wow! Entonces, fue una situación muy difícil, muy complicada, muy, muy fuerte. Y, entonces, este, Alejandra, bueno, imagínate cómo entró, entró en shock completamente. ¡Claro, claro! Eh, llena de coraje y de dolor y de todas estas cosas que se le juntan a una mujer en esa situación, pues, decide, este, contarle a su hermana lo que había pasado con el esposo. Con el esposo. Y, además, a sus papás, ¿no? Pues, les cuenta, primero le contó nada más a la mamá, le cuenta lo que había pasado y, y esperando, pues, el apoyo y ver qué iban a hacer. Claro. Resulta que la mamá de Alejandra le dice, pues, esta versión, yo no sé por qué la te atreves a contarla, decirla, no, de estos nunca lo debes de decir. Este, todo se tiene que quedar callado porque, a fin de cuentas, te guste o no somos familia y, como familia, debemos de seguir unidos y no puedes hacer nada. ¡Wow! Por su lado, la hermana, ay, aparte le dice, y, y no sé cómo no sientes feo, tu hermana se acaba de casar y ya luego, luego a salir con esto. O sea, dime, dime. O sea, en lugar de irse en contra del, 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 del señor, el tipo. Sí, ahora resulta que, como se acaba de casar, hay que pasarle todo al tipejo, ¿no? No, no, no. Bueno, esto no es todo. Resulta con que, al enterarse la hermana, lo mismo, en lugar de que se ponga en contra del marido por andar haciendo sus tonterías, pues, resulta que se le va en contra a la hermana y le dice, por tu culpa, tú te le ofreciste. Las, las mismas tonterías de siempre, que en lugar de que se apoyen entre mujeres, este, se echan tierra una a la otra. Pues, no vamos lejos, Jorjito. Aquí en México, Norber, el, el, eh, cardenal Norberto Rivera, dijo que no toda la culpa de los niños abusados sexualmente en, en el mundo es culpa de los sacerdotes. Que hay muchos niños que, este, se ofrecen o se insinúan a los adultos y los hacen caer. Exactamente. Entonces, en lugar de, 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 de que la mentalidad se vaya en contra del agresor, no. Hay que justificarlos y hay que defenderlos porque están... Y hay que culpar a los niños por andarse ofreciendo según el viejo ese que, según, es muy religioso. No, qué estupidez tan grande la, 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 la que dice. De verdad, o sea, es de una persona realmente enferma de la cabeza que no tiene... No, enferma porque seguramente tiene cola que le pise, por eso prefiere, prefiere culpar a otros y no, y no a los que de veras tienen la culpa. Bueno, ok. Pero bueno, el caso es de que regresando a lo de Chile, eh, al, al tener estas reacciones de parte de, de, de la, de la hermana y de la mamá, y luego ya cuando se entera el papá, también el papá le, le, la culpa y le dice que no es posible y que eso no debe de, que eso debe de quedar en silencio. En familia. Porque, sí, en familia, porque además te imaginas lo que van a decir todos, bueno. Al saber esto, Alejandra Guerra y su marido, pues decide, y además con el bebé, deciden irse lejos de ahí e irse a vivir a otro lado. Mucho, creo que como a ocho horas de Santiago de Chile, algo así. Entonces, deciden irse y ya vivir fuera de la familia, no, ella no denunció precisamente para evitar más problemas y se atendió psicológicamente y todo, todo el proceso que lleva esto. El esposo ayudándola y apoyándola siempre. Bueno, pues resulta con que, eh, la hermana trabaja en el juzgado de Santiago de Chile. Así que les voy a decir exactamente, en él trabaja, es psicóloga, fíjate nada más. La hermana es psicóloga y consejera técnica del segundo juzgado de familia de Santiago. Entonces, esta mujer, llena de coraje, pero coraje mal direccionado, porque el coraje tenía que ser hacia el marido, no hacia la hermana. La hermana. Como en, en, como idas de cuenta o perdida que no saben ni qué onda y que ahí tienen al bebé. Ah. Entonces, reporta esto, la, la psicóloga tan inteligente lo reporta y entonces van, va la gente de, de servicio social a verificar. Los encuentran en la casa, los encuentran con el bebé, una familia normal, nada más ella obviamente aturdida de todo lo que estaba pasando. Incluso mostraron, eh, que, que estaban ahí rentando desde hace tiempo, cuánto pagaban el contrato de arrendamiento, mostraron cómo vivían, todo, todo normal. Bueno, se van los de, los de, los de servicio social. Pues resulta que la hermana sigue molestando con este asunto y sigue asegurando que, que, que viven en, 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 en la peor de las pobrezas y el peor de los maltratos para el niño. Sí, el caso es de que un día, este, a ella la citan a, a un lugar que se llama, eh, Carabineros, que es, me imagino, como, como un, como un lugar en el que tienen, como réplica de unos a otros para poner lo que es, su verdad, cada uno, ¿no? Sí, sí, como un careo, ¿no? Como un tipo careo, hace cuenta. Entonces, la mandan ahí a citar junto con el esposo, hablan, muestran cosas, demuestran las cosas como están y demás. Y el caso es de que lejos de salir beneficiados, cuando regresan a su casa, llega algo que se llama el Servicio Nacional de Menores, que es el CENAMED allá en Chile. Que quiere decir que este servicio va y recoge a los menores que según ellos estén bajo mal cuidado o que estén en riesgo, los recogen mientras se lleva a cabo un juicio o todo el asunto para ver finalmente a quién se le va a entregar al niño, al infante, para que no siga pasando problema. Y le quitaron al hijo. Les quitan al niño, les quitaron. Eso fue hace nueve meses, pero no para ir la cosa. Tú dijeras, bueno, lo tienen en este lugar, CENAMED, lo tienen ahí cuidado al tanto y ella puede ir y checar que todo esté bien. No sabe ella, ni entiende, ni nadie le da razón, ni su marido, ni los abogados. Hay un relajo muy extraño ahí en Chile, en este caso en específico, porque resulta que de repente, por movidas que hizo la hermana, no sé si sea muy poderosa, tenga mucho dinero, o no sé qué esté pasando, o simple y sencillamente, como además de la hermana, van y la apoyan, la mamá, el papá, toda la familia, pues dicen, no, pues sí tiene razón ella. Claro. Pues que sacaron al niño, totalmente escondidas, de este lugar, CENAMED, y entonces se lo entregaron a la hermana, a la psicóloga, y la psicóloga entonces se lo llevó a vivir con ellos. Y a los papás, los verdaderos papás, les dieron, este, les ordenaron que no se pueden acercar, pero para nada, porque entonces se meten en serios problemas. Entonces, desde hace nueve meses, el niño, el chiquito de cuatro años, pues se encuentra en manos de esta familia. De los tíos. De los tíos, que me imagino yo y quiero pensar que por lo menos la hermana de Alejandra no le va a hacer nada, nunca. Pero, pero está el riesgo de que este viejo puerco que anda violando a la cuñada y que aparte le arranca los pezones, pues que no, no sabe si también le gusta hacerle cosas a los niños, ¿no? No, pues que. Y más, si ya se dio cuenta, ¿qué hace y de esas? Si nadie le dice nada. Tiene el apoyo de la familia, de los suegros, de todo mundo. Al fin que estos no van a decir nada con tal de que no se haga escándalo, ¿no? Entonces, Alejandra Guerra, este, de Chile, nos escribió y nos pide que por favor hagamos público esto, que la gente se entere que si hay alguna manera de apoyarla, es decir, a lo mejor que alguien sepa de algún buen abogado que sepa en Chile de atender este tipo de cosas, o que por lo menos se haga ruido y se empiece a extender esta información para que llegue a oídos de las autoridades más altas de Chile que haya una irregularidad o que por lo menos verifiquen toda la información, ¿no? Claro. Porque imagínate, o sea, independientemente del problema que estás pasando psicológicamente por la violación, que además no tengas a tu hijo y además no sepas qué puede estar pasando con tu hijo, imagínate nada más. O sea, ella y su marido de verdad que lo están padeciendo y lo están sufriendo mucho, y por eso decidimos aquí en EnShock apoyarlos y contar esta historia que ella nos dijo, nos reveló los audios que tengo donde ella me escribió, me mandó, pues en muchas ocasiones termina llorando. Claro. Obviamente. Y este, y a pesar de todo yo le dije, pero ¿por qué no denunciaste a este tipo? Entonces, pero también por otro lado lo entiendo, como ella me dijo, en primera, por ya no tener más problemas con mis papás, ¿no? ¿Por qué? Porque lejos de que tenga, independientemente a que no los tenga cerca o que no puedas tener comunicación con ellos, aparte te echan tierra, ¿no? Entonces, bueno. Y en segunda, quieras que no, si ya vio que pudieron hacer todo esto, al rato le hacen algo peor, porque no sabes el poder con el que están manejando las cosas. Que esto debe estar en un nivel de autoridad bajo, o sea, no creo que esté en un nivel ya de magistrados o cosas así, porque por lo menos el sistema judicial y penitenciario de Chile es un poco mejor que en México, que en México ya sabes que todo es por escrito. Y entonces, si la secretaria tuvo mala ortografía, metió palabras que no son comas, puntos y demás, ya te paso a llevar la fregada, ¿no? En el caso de Chile ya no, porque ahí tienen juicios orales. Y eso está muy padre, porque obviamente ahí el juez tiene el chance, la oportunidad de ver las reacciones físicas de las personas. Es un poco más humano el trato. Entonces, si llevan un buen abogado o tienen un buen abogado que les lleve bien este juicio, pues seguramente podrá recuperar a su hijo. Que es lamentable, porque fíjate que cuando suceden este tipo de cosas, pues tú pensarás que es un odio entre la mamá, la hermana, el cuñado, los papás, bla, bla, bla. Sí, pero en lo que no piensan es que hay un menor que está en medio de todo eso y que es el que va a pagar las consecuencias. Si bien le va, van a ser psicológicas. Si bien le va. Pero en el peor de los casos, que le pase lo mismo que a su mamá. De verdad es una cosa espantosa. Entonces, si las autoridades de un alto nivel tienen que enterarse de esta situación, tienen que saber lo que está pasando, porque no puede suceder que a un niño lo pongan. Pues, Jorjito, lo que pasa aquí, por ejemplo, con Julián Gil y Marjorie, ¿no? O sea, juzgados, van, vienen, tal, tal. Y el pobre niño, de allá para acá, de allá para acá, de acá para allá. Sí, pero por lo menos en este caso están peleando lo que sea, pero el niño está con uno de los papás. Sí, está con la mamá. En este caso es la mamá. Por lo menos el niño está bien cuidado. Sí, claro. Pero no saber si te lo están cuidando bien o le están haciendo cosas a este acanijo. No, 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 debe ser terrible. Y lo que dices, por eso luego los chamacos crecen con una mentalidad que dices, pero ¿por qué se hicieron así? Claro. ¿Por qué son unos demonios? ¿Por qué esto? Sí. Pues, ahí está. Fíjate, el fin de semana estuve viendo una serie de televisión que se llama Enemigo Íntimo. Es con esta, ay, ¿cómo se llama esta mujer? La Castillo. ¿Kate? No, 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 la que salía, la Mónica Robles. Ah, ya, sí, Fernanda Castillo. Fernanda Castillo y Méndez, ay, no me acuerdo. Bueno, el que salía también en El Señor de los Hilos de Chacorta, es que se me fue el nombre. Ah, ya, sí, claro, Chacorta. Bueno, el caso es de que ellos son los protagonistas de esta serie que se llama Enemigo Íntimo. Y vi algunos capítulos, pero te voy a contar solo el primero que justamente tiene que ver en cómo te puede cambiar la vida y la mentalidad así de fuerte. El capítulo primero empieza en que es una casita normal de un pueblito, ¿no? Bien, gente que vive bien en un pueblo. Y entonces está la mamá con los dos hijos, un niño y una niña. Y entonces está ahí que le hizo un pastel a la niña porque era su cumpleaños y todo este rollo. Y entonces les dice que van a festejarlo. Y mira el pastel que te hizo tu hermano y ves que el cariño que tienen entre ellos. Más tarde llega el papá y entonces el papá carga a la niña, mi princesa, mi reina, mi no sé qué. Y entonces le dice al hermano, acuérdate que tú como hermano mayor y como varón tienes que cuidar siempre a tu hermanita, no sé qué. Y entonces el niño dice, sí, claro, es mi hermanita y yo la voy a cuidar siempre y la quiero mucho y no sé qué. Entonces, como es el cumpleaños, le regala a él un animalito, una mascotita. Y entonces le dice, a ella le daba miedo porque es como un tipo iguana. Y le dice, le dice él, ella, él a ella, dice no tengas miedo, justamente te lo estoy regalando para que nada te dé miedo en la vida. Y estos animalitos no te hacen nada. Bueno, total que se salen así al campo, porque era un campo enorme, se salen a ellos, los dos chiquillos, a jugar con el animalito. Bueno, cuando regresan a la casa, que regresa primero la niña, se encuentra con los papás que les fueron a cortar las cabezas. Todos los encuentran allá sangrados y tirados, ya muertos, no obviamente, ahí. Y estaba todavía uno de los sicarios y se llevan a la niña. Llega el niño y lo mismo, los encuentra así y al niño se lo lleva un policía, porque pues eran la familia de cuatro, no había más, se llevan al niño. Bueno, pasa el tiempo y ya entonces, ya en la actualidad, aparece que el niño se convirtió en policía federal. Y que es muy buen policía federal, pero siempre está luchando contra los malos. Sí, claro. Contra quienes le hicieron daño con su niñez. Exacto. Porque él vio en uno de los matones un tatuaje que no se le olvida y que cree que así puede encontrar a quien mató a sus papás. Y por otro lado, siempre tiene en la cabeza el rollo de querer encontrar a su hermana, ¿no? Aunque ya está grande, pero quiere encontrar a su hermana. Y ella se va con, se la llevan, pues, tenía cuatro años también la chiquilla, ¿no? Entonces se la llevan los malos y le hacen creer que tal persona es su papá. Ajá. Total, que para no hacerles ese encuentro largo y que ustedes la vean porque está bastante buena, esta niña, que era una niñita muy inocente, muy de un pueblito, la convierten ya de grande en una mujer que lavaba dinero. Toda una experta en el rollo así. Se la hicieron a modo, ¿no? Sicario y así. Y, y bueno, llega el momento en que obviamente se encuentran los dos. Uno es policía y la otra es la mala. La otra delincuente. Y se tienen que encontrar. Entonces, pues, llega el momento en el que hablan y se dicen cosas. Lo que ustedes creen que no les voy a contar para no quemarles la historia. Pero a lo que voy, ve nada más. O sea, dos, dos niños que eran igual de inocentes, igual de educados, igual de, 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 de cariño que tenían ambos. Y nada más porque les, 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 les separaron las vidas. A uno lo hicieron bueno y a otra le hicieron una hija de la fregada. Claro. Entonces, ¿qué puede pasar con un niño? Imagínate, no, no saben en qué, en qué esté viviendo con el cuñado, con la hermana. Y si la hermana tiene esa mentalidad siendo psicóloga, no te quiero contar qué pasa con, 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 con la niña. Y fíjate, porque a veces dices, es que no le pueden hacer nada a un niño. Ahorita que me acuerdo, el, 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 la hija de Steve Jobs, que es el, el creador de, de, de Mac, de todo, del iPhone, todo esto. Digi Design. De, de todo esto que es la alta tecnología al día de hoy. Contaba hace unos días en una entrevista llorando, ella es una, una muchacha grande, yo creo que unos 30 años o más. Y contaba que, 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 que ella admiró mucho a su papá, o sea, por el lado, eh, profesional, digamos, ¿no? Es una admiración porque era un tipazo y un inteligente y lo que quieras. Pero por el lado personal, como padre, dice que le quedó mucho a desear. ¿Por qué? Porque, porque fíjate nada más, siendo ella una niña, él ya tenía otra mujer, ¿no? Entonces, se la llevaba, se la llevaba a vivir con, con ellos, con su madrastra. Y que entonces la obligaba a la niña de que cada que ellos tenían relaciones sexuales, la niña tenía que estar viendo. ¿Para qué? Porque él decía que así tenía que ser. Ah. Y entonces tenía a la niña ahí parada, este, sufriendo, pues, todo lo que pasaba ahí. Porque a fin de cuentas la niña, eh, obviamente no disfrutaba ver esas cosas, ¿no? No, pues ya Luisito Rey ya no, ya no, este... No, es... Ya no se sienta solo, ¿no? Es que simplemente, digo, a nuestras edades, si tú piensas en tu papá y tu mamá, o tu papá y su madre, y tu madrastro, o tu padrastro, haciendo esas cosas, ni siquiera las quieres pensar. O sea, dices, ay, no, es una cosa que no quiero ver en la vida, ¿no? Claro. Porque no nos gusta, porque no está padre. Igual debe ser de ellos hacia nosotros, ¿no? Claro. No creo que mi papá esté pensando ahí cómo le pondrá a mi hijito, ¿no? No. Pues no. Imagínate una... Sí, falta, sí. Imagínate una niñita, o un niñito de cuatro años, cinco años, con un viejo degenerado como el que le tocó a Alejandra Guerra como cuñado. O sea, son cosas que no se valen. Entonces, bueno, pues esperemos que no le esté pasando nada al niño, que lo estén cuidando bien, por lo menos. Y esperemos que, pues, este programa de algo sirva para, pues, para ayudar a esta pareja, a este matrimonio, a que recuperen a su bebé. No, y aparte que sí hay mucha gente que nos ve en Chile, afortunadamente, y que nos escriben y todo. Compartan, por favor, el video para que, pues, esto llegue a quien tiene que llegar para que resuelva las cosas. No estamos... Nosotros ahora sí que no conocemos a fondo la historia y conocemos una parte. Pero yo creo que las autoridades que, como le comentábamos hace ratito, tienen ya los juicios orales, pues, llamarán a los involucrados. Y obviamente son quienes determinarán quién tiene la razón y qué es lo mejor para el niño. Pero en este momento lo que el niño está viviendo, pues, definitivamente no es lo mejor. No, y además, o sea, si realmente lo mejor es que esté el niño en otro lado, bueno, pues, que sea porque es lo mejor, está bien. Claro, claro. Pero que sea porque estás dando tu dinerito, estás dando tu mochada, o ve tú a saber qué estás dando. No. Eso no se vale. No, pues, no. Entonces, que no se pasen de tarugos. Entonces, bueno, pues, esperemos nada más eso, que sirva de algo. Lo sentimos mucho de verdad por Alejandra Guerra y por su marido, esta situación que están viviendo. Y esperemos ayudarles de esta manera, ¿no? Muchas gracias, Filipe. Gracias a ti, mi George. Y gracias a todos ustedes que nos ven. Gracias por sus comentarios, sus likes, sus dislikes y todo lo que quieran. Les pedimos que si tienen alguna información ahí, la escriban. Y seguramente la estaremos viendo nosotros y la estará viendo también Alejandra. Y quizá puedan echarle la mano de una u otra manera, ¿sale? Me despido. Mi nombre es Jorge Carvajal y esto simplemente se llamó... En Shock. Exclusivas, diversión, polémica y mucho más. En Shock.